¡Ey! Nos encontramos de nuevo. Hoy vamos a compartir un cuento más. Veremos cuál será. El cuento de hoy se llama Cierra los ojos. Entremos a su mundo. Cierra los ojos. Escrito por Victoria Pérez Escribá. Yo siempre se lo intento explicar a mi hermanita, pero ella siempre me discute. Por ejemplo, le digo, un árbol es una planta muy alta que está llena de hojas. No, un árbol es un palo gigante que sale del suelo y además canta. Una serpiente es un animal que se arrastra y no tiene palas. No, una serpiente es una cuerda que es muy fría y siempre se te escapa. Un reloj es una cosa que siempre te dice qué hora es. ¡Qué va! Un reloj es una cajita de madera que tiene un corazón adentro y siempre late. ¡Tuc, tuc! ¡Tuc, tuc! ¡Tuc, tuc! ¡Escúchalo! Cuando uno tiene manchas significa que está sucio. No, cuando uno tiene manchas es porque huele mal. El jabón se utiliza para lavarse. No, el jabón es una piedra que se deshace y huele muy bien. Los bombillos son pelotitas que sirven para dar luz. ¡No! Los bombillos son, sí, como pelotitas pero que están muy calientes. ¡Cuidado! ¡No lo toques! La luna es como el sol, solamente que en color blanco. ¡Qué va! La luna son un montón de grillitos que cantan en nuestro jardín. ¡Escúchalos! Papá es una persona muy alta que lleva sombrero. No, papá es un beso que a veces pica y huele a tabaco. La noche es cuando todos y todas nos vamos a dormir. No, la noche es cuando se despiertan las cosas pequeñitas. ¡Shh! ¡Escúchalas! ¡No! ¡Yo siempre trato de explicarlo, pero nunca me haces caso! ¡Mmm! ¡Puede ser que yo tenga razón! ¡No! ¡Cómo! ¡Cómo es posible! ¡Mmm! ¿Realmente quieres saberlo? ¡Sí! ¡Entonces! Cierra los ojos. Cierra los ojos. El mensaje que esta historia nos regala es que todos y todas vemos las cosas distintas, con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Los mundos son vistos y vividos de muchas formas, y respetar nuestra forma y la de los demás hace que cada uno tenga un mundo mejor. Si cierra los ojos, hay otros mundos. Quizás como el que conoceremos la próxima semana. ¿Me acompañas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!